De esta forma, más de 200 personas desfilaron por varias calles de Nuevo Laredo, exigiendo a las autoridades se investigue la desaparición de sus familiares y teniendo como marco el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. Al caminar por la Avenida Guerrero, los manifestantes, en su mayoría mujeres y niños, con mantas y cartulinas, pedían si investigue la privación ilegal de la libertad y la desaparición de cuatro personas, tres hombres y una mujer, dos de ellos menores de edad. A mi esposo se lo llevaron el 8 de agosto y ya no lo volvimos a ver. Hay muchos testigos que ellos se lo llevaron, pero ellos dicen que no y que no y que no. En el periódico salieron fotos donde él está todo golpeado, es él, y ya su cuerpo no ha aparecido y no lo hemos encontrado. Yo quiero que me digan dónde está, dónde está él, dónde lo dejaron. Es lo único que quiero saber. No, señor, ya basta de impunidad. No podemos dormir ya en paz. Tenemos que cerrarnos en nuestras casas con candados, con llave a puerta y lodo, porque ellos se meten. A las 3 de la mañana se metieron y apuntándome a mí con las armas. Oiga, la Concordia. Se metieron con armas a mi casa y me sacaron de mi cama, sacaron a mis nietas. Tengo tres nietas chiquitas. Y les dije, por favor, no me las asusten. Oiga, me las apuntaron con armas. No es justo, ¿verdad? No saben el dolor que es que se lleven un hijo, un esposo, que dejen la familia desamparada. No se vienen a hacer cargo. Dijeron que se iban a hacer cargo de la familia y ya no han dado la cara. Entonces, ¿qué clase de autoridad tenemos? Si así esa autoridad nos manda nuestro gobierno, no la queremos. No la queremos. Fuera de aquí, de aquí de Nuevo Laredo. En reservas, por la calle Carlos Concejo. De ahí lo levantaron el lunes en la madrugada, junto con su compañera Diana Laura Hernández. Y hemos ido para allá, pero no nos quieren dar informaciones de él. No saben dónde. No dicen que no lo tienen ellos, pero hay pruebas. Ahí los metieron y ahí los tienen. En el contingente, también venían familiares del joven Armando Humberto del Bosque Villarreal, residente del estado de Nuevo León. El padre del joven asegura haber visto cuando su hijo fue amarrado y subido a una camioneta oficial del personal de la Marina. Y veo que lo bajan a él, lo atan, lo tiran al suelo y lo suben a un vehículo de la Marina. Se lo llevan, entonces, yo me acerco ahí al campamento que tienen, ¿verdad? Creo que me tardé en acercarme 15 minutos, 20, me atiende un oficial de la Marina. Me dice que está habiendo los problemas que hay ahí, que le deje mi número telefónico y que él me llama unos 15 minutos más. Tarda como una hora, un poquito más de una hora en llamarme. Y me dice que me acerca a la comandancia, ¿no? Al campamento donde fui. Me acerco a la comandancia y resulta que ya este mismo oficial me cambia los hechos y me dice que ni había visto a mi hijo, que ni lo conocen. Yo le dije que yo los vi y hay muchos testigos, ¿verdad? Que lo vieron y simplemente me dice, ¿estás seguro que nos viste? ¿Estás seguro? Como ya en forma agresiva, amenazándome. La desaparición forzada de personas es un delito de carácter internacional que no prescribe, explicó el licenciado Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien iba acompañando al contingente. Hoy es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas. En esta fecha, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo salimos a manifestarnos para reclamarles a los gobiernos de todos los países que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, es un delito de carácter internacional que no prescribe y que los estados tienen la obligación de dar con el paradero de las personas, de buscarlos y de aplicar la justicia. Hay que recordar que de la desaparición forzada de personas intervienen agentes del Estado, esto es marinos, federales, soldados, cualquier cuerpo policíaco del orden federal. Ramos Vázquez informó que además de estas cuatro personas, están pendientes de localizar otras seis personas más y tienen en su haber 96 quejas presentadas por ciudadanos afectados contra las fuerzas federales. En fechas recientes, la Secretaría de Marina se llevó a cuatro personas, dos de ellos menores de edad, que responden los nombres de José de Jesús Martínez Chigo, Diana Laura Hernández Acosta, Armando Humberto del Bosque Villarreal y otro joven que apenas tenía 16 años. En estos cuatro casos, de los cuales ya tomó conocimiento Amnistía Internacional, no tenemos ninguna versión oficial del gobierno, ni de la Marina, ni de la Secretaría de Gobernación, ni del gobierno federal. Sí, hay que recordar que están pendientes de localizar seis personas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 39-2012, que corresponden a las personas de José Fortino Martínez Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Martín Rico García, Usiel Gómez Rivera, Diego Mar Guillén Martínez y Joel Díaz Espinosa. Estas personas están desaparecidas desde junio del año 2011. Sus familiares aquí están acompañándonos y ahora se unen con familiares de seis personas más, cuatro que están en calidad desaparecidos y dos que presumimos fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos también. El titular local de los derechos humanos pidió a los tres niveles de gobierno abrirse el diálogo para darle solución a esta problemática. ¡Aguera la Marina! ¡Aguera la Marina! ¡Aguera la Marina! ¡Aguera la Marina! Informo para Radio Net, Escai Gutiérrez.